Música Oh shit, here we go again Hola Y hola que tal amigos, aquí lo leer 400 Nosotros los creadores de contenido aquí en Youtube Tenemos algo que nos va a perseguir para toda nuestra vida Si compa, hablo de ese video Ese mero, ese mero primer video Todos tenemos un primer video Hola amigos Hola puta, yo chocé Eso estaba planeado Obvio Así que hoy veremos esos videos Que están en este pozo De caca, que se llama Youtube Que empiece la intro Música 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 De Juan Video Is Hola Si ven que ahí hay un árbol y ahí hay una antorcha Si, me gusta el Máica Máe, yo no puse eso, máe A mí también me gusta el Máica Máe, ya mágo Aquí tiene que me gusta el Máica Má, ya no Es el primer video para Youtube ¡Cállense! Música Omae, ¿cuánto fue? Música Má, cuánto fue? Ya no fue así Gritos a la mía Música 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 Ya esta grabando? Se esta grabando? A la A la Mira mi 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 Ahorita Estoy viendo Soy loca Ya esta grabando? Ya esta grabando? Sí ¿Cál era mi mi? Mi 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 Michi Es que Estoy viendo Yo soy Luna Soy Luna Aaaaaah Uhhh No No Yo abandono E No 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 Hola, ¿cómo están? Mi señor Yo vi Serial Integral ¿Qué? Si quieren suscribirse Vamos a hacer ¿Qué? Bueno gente, dejarás hasta acá Pero como ven, no solamente yo tengo videos Que me denigro y me humillo en público Que me humillo en internet con ustedes Y con todas las... ¿Qué es esto? ¡Mae! ¡Huevón! Ya me tenés malo ¡Mae! ¡Yo a usted no le pago, mae! ¡Para que venga y me haga ver como un idiota! ¿Qué quieren? ¡Que lo terminen de matar! Ya saben gente, que si les gustó Dejen su like, suscríbanse Y antes de todo, activen la campanita de notificaciones Para que les lleguen más de mis videos Mmm, sonse de tomate Coméntame aquí abajo y comparte el video Con todos tus amigos No te olvides de seguirme en mis redes sociales Como Loller400 en Facebook Y arroba LR4O0 en Instagram Espero les haya gustado el video, gente Aquí me despido yo, Loller400 Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!